No intentes perdóname, nunca te quise No intentes perdóname, que yo no me perdoné No te has ganado el derecho para detestarme Que sea más fácil hacer lucir a mi bebé No digas más y ventanas en los que me dieron todos mis pecados Y yo no merezco volver No intentes perdóname, nunca te quise No intentes perdóname, que yo no me perdoné No respira mi pobre consellera Que yo no me perdoné No me perdoné No me perdoné No me perdoné Gracias por ver el video.